Sin apagones hasta el Día de las Madres. El ministro de Energía, Roberto Luque, anunció en una conferencia de prensa en Guayaquil que no habrá cortes de luz programados hasta el 12 de mayo del 2024, Día de la Madre, aunque advirtió que la crisis eléctrica aún persiste. La decisión de suspender los cortes se debe a tres factores. La entrada de operación de unidades descentrales termoeléctricas tras mantenimiento, el aumento de las lluvias en la zona suroriental del país y la venta de electricidad de Colombia. Sin embargo, Luque alertó que si continúan las paralizaciones de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, el plan de suspensión podría cambiar. Esta central, la más grande del país, ha experimentado múltiples paralizaciones debido a la alta cantidad de sedimientos en el caudal del agua, que afectan sus turbinas. ¿Qué opinas sobre la decisión del gobierno de suspender los cortes de luz programados hasta el Día de las Madres? ¿Crees que las medidas tomadas por el Ministerio de Energía serán suficientes para superar esta crisis eléctrica? Si quieres publicidad en PD Trendy, el mejor medio digital de TikTok, escríbenos.